Voy a que no nos basta con todo el sonido A ver... ¡Vamos! A ver... ¡Vamos! 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 ¡Espera que estoy infringiendo las normas de hoy! ¡Ey! ¡Puado el hospital no está traficando! ¡Tranquilo! ¡Taray, un cero para atrás! ¡Se caiga un po atrás y es unéroxio! ¡Estamos en la idea! al menos con la parra si no es como soy un culo al parra no podemos tocar si no hay que empezar no hay que empezar no hay que hacer poten que le voy a poner espere si no hay que hacer lleve que abra e si人oma el manioblar contra ella contra su esquina, eso es lo que no se libra, 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 no se libra.